Música Esto es un hobby hace ya bastante tiempo Este año empezamos como a organizarnos un poco a raíz de que era difícil encontrar grupos grandes para jugar En Medellín encontras campos pero no encontras gente Lo que nosotros jugamos es paintball táctico, que es un paintball en donde es una simulación militar con objetivos, con cosas de ese estilo, pero donde se refuerza todo lo que tiene que ver con el trabajo en equipo Música La idea es tratar de quitar un poco el lado bélico al juego y más bien volverlo un trabajo conjunto donde se utilizan unas armas que se llaman réplicas o marcadoras, que es lo que nosotros utilizamos Música 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 Este es el parche del grupo de TAC 36 y este es el del equipo, de Noble que es el equipo con el que yo juego Música 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 Música